Hola, doctora Munda, doctora... Mi intendente, usted me seguía, doctora. Hola, doctora. Muchas gracias, Karina. Quiero contarle que voy a estar acompañado por el doctor Julián Serra, que es asistente técnico, para que tengan en cuenta que es un médico muy buena persona y que está asesorándome en lo que respecta a lo que es medicina pura, que yo tanto no estoy tanto, pero que va a ser el que está a cargo de lo que es, ya estuvimos hablando de unos planes que ha tomado conocimiento de una especialidad que ha hecho y que vamos a trabajar en conjunto con la municipalidad, ya habría que con Joaquín, que está en la opción social. y bueno, quiero darles muchas gracias al personal que me ha apoyado, a las enfermeras que reciben con una buena sonrisa y a los administrativos. Aplausos.